Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Es un orgullo para mí y para mis compañeros de estar aquí compartiendo con ustedes. De antemano, muchos agradecimientos a la señora María Julieta Bernal, directora de programas por habernos invitado. Más que una invitación para nosotros es una ventaja, es un orgullo venir a compartirles todo lo que hemos tenido que pasar para tener nuestra empresa y todo lo que han tenido que pasar los empresarios para tener una empresa. Tener una empresa no es fácil, pero es muy bueno. También al profesor Eduard Valdés por habernos invitado, habernos hecho extensiva esta invitación. Muchísimas gracias. Hoy, como decía el profesor, no venimos a entrar en una cátedra, venimos a compartir, a que nos pregunten, a compartirles de dónde salió la idea, de dónde se creó una empresa y hasta dónde podemos llegar simplemente con una idea. Entonces, tenemos una pequeña presentación en la que vamos a ir hablando, en la que dice el ser empresario. Nuestra empresa se llama Grupo Empresarial Único, está ubicada en la ciudad de Cali. Somos más conocidos en Cali como conductores elegidos Cali. De pronto, alguno de acá que vaya mucho a Cali o que viva en Cali han visto nuestros vehículos rondando por toda la ciudad y somos los encargados de brindarle las asistencias vehiculares a las aseguradoras. Para aquellos que tienen vehículos y los tienen asegurados, cuando ustedes se varan, cuando ustedes piden un conductor elegido, cuando piden todas estas asistencias viales, detrás de la aseguradora hay muchos proveedores y uno de esos proveedores somos nosotros. O sea que directamente, directamente esa llamada entra a nuestro call center y de ahí es donde salen todos los técnicos a prestarles este apoyo. Pero detrás de esto hay muchísimas historias de cómo nacimos. Hay unos tips que les voy a compartir en cómo poder crear la empresa. Hay empresas muy grandes, empresas muy pequeñas, negocios muy pequeños, desde un puesto de perros, desde una venta de bombones en la universidad, que a todos nos ha tocado rebuscarnos para pagar de pronto el semestre de la universidad. Y son cosas muy básicas. En mi experiencia lo primero es tener ganas y decisión. Cuando hay ganas de crear una empresa y nos ponemos la decisión de crear una empresa, lo vamos a conseguir. O sea, si nosotros tenemos ganas, es lo primero que se necesita para poder iniciar. Porque el de, ¿será que yo soy capaz? ¿Será que esto no será para la gente que tiene dinero? ¿Será que si yo inicio, caeré mañana dentro de ocho? No, yo mejor me quedo empleado. Ahora venía en el automóvil y conversamos con el profesor, en que yo no estoy de acuerdo, aunque en todo Colombia, de pronto en otros países no lo hay, es ¿por qué a los estudiantes de la universidad y de los colegios y de las escuelas nos enseñan a ser empleados? O sea, ¿por qué nuestras aspiraciones es salir a conseguir un muy buen empleo? ¿Por qué no salir todos de acá a crear su propia empresa? ¿Por qué tenemos que levantarnos a las siete o a las seis de la mañana para llegar a las ocho de la mañana para que el jefe? ¿Usted por qué llegó la entrada a las siete y media, a las siete y cuarenta, en donde ustedes se pueden levantar a la hora que ustedes crean conveniente? O quizá al madruguen más, porque los que tienen empresa siempre entramos de primeros y salimos de últimos, pero están trabajando para usted mismo. La segunda es buscar un producto o un servicio. Montar una empresa se puede hacer con lo más mínimo, con una fruta, con un servicio, con alguna idea que ustedes en sus mentes tengan que lo puedan volver comercial. Hay muchas invenciones que se han vuelto multinacionales. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver el que inventó los rodachines de la maleta, que fue un piloto, un piloto de avión en el que estaba cansado de cargar su maleta en el aeropuerto y ahí le dio por ponerle rodachines a esa maleta y está entre los más grandes empresarios del mundo. Hay ideas tan simples que se pueden volver realidad. Entonces, si es un servicio, pues hoy en día estamos muy enfocados al tema servicios. Todo lo que sea desde servicios de aseo, las microempresas de los servicios de aseo, servicios de asistencia vial como lo tiene nuestra empresa, servicios de asesorías jurídicas, asesorías legales, asesorías contables, todo esto lo podemos volver empresa, porque si nosotros pensamos en empresa, créeme que primero vamos a generar más empleo. Y segundo, vamos a tener más ingresos. Sí, un poco lento, pero vamos a tener nuestra empresa y vamos a tener más ingresos y vamos a tener la independencia que tanto buscamos en el que ustedes lleguen a su empresa a simplemente pedir cuentas. Y esa es la idea y así los grandes empresarios, las grandes multinacionales lo han hecho y allá iremos a llegar. Que sí, es duro, lógico. Ahora vamos a compartir desde todo lo que nos puede pasar a nosotros para poder llegar a construir una empresa. Tercero, ¿cómo y dónde la va a comercializar? Después de que tengamos las ganas, después de que busquemos el producto, hay que buscar dónde se va a comercializar. Porque alguien dice, no, yo quiero comercializar sombrillas, pero ¿no será que comercializar una sombrilla es más fácil en una ciudad donde llueva? ¿Por qué venderla en Cali? No, que en Cali se venden, claro que se venden, pero se venden menos. Entonces hay que buscar el nicho en dónde vamos a poder vender más esas sombrillas o en dónde vamos a poder vender más ese servicio que ustedes están ofreciendo, independiente del servicio que sea. Cuarto, le debe de gustar el producto. Yo digo que cuando uno va a montar una empresa, tiene que montarle de algo que le guste, de algo que usted haya estudiado, de algo que a usted le nazca. Si usted va a comercializar hamburguesas, a usted le debe de gustar el tema de las hamburguesas, de cómo hacer una hamburguesa, porque es que es su empresa. Usted está comercializando algo que a usted le gusta y que va a tener por muchísimo tiempo, porque si usted va a comercializar una hamburguesa en la que a usted no le gusta untarse con la carne, en la que a usted no le gusta desemparcar el paquete de pan, pues va a ser muy complicado. Yo trabajé mucho tiempo en el ejército, yo soy sargento retirado del ejército, tomé una decisión muy dura de retirarme del ejército para devolverme empresario y me costó, sí, dos años me costó tomar la decisión de retirarme. ¡Gracias!